Madre mía, qué fácil es multiplicar números complejos. Ahora mismo a por ello. Z1, Z2, tenemos este producto de dos números complejos. Y por 2 menos 3Y. Esto es lo mismo que 2Y menos 3 por Y cuadrado. Te recuerdo que la unidad imaginaria es esto. Y equivalente, equivalente. Entonces, esto es lo mismo que 2Y menos 3 menos 1. Es decir, Juan, 3 más 2Y. Lo tenemos.